Música Ya estoy aquí, ya ha pasado el temblor, ahora se lo diga la inundación Ya estoy aquí, ya ha pasado el temblor, ahora se lo diga la inundación Parece que no va a dejar de llover, ni la que se fue, no va a descender Parece que no va a llegar de llover, ni la que se siente no va a descender Música La mula quinta, rayula, creciente, ya la coacha mejora La quinta, rayula, creciente, ya la coacha salieron del pie Más de ese cuerpo se fueron a hogar, por la creciente que estás sin parar Más de ese cuerpo se fueron a hogar, por la creciente que estás sin parar Música Música El son de la muerte Música 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 Maldito coronavirus, no nos pudiste vencer Con la ayuda de las vacunas, la brisa va a enloquecer Vámonos con el bonito sol, Rubén Darío y El Tapado A Rubén Darío rendimos homenaje, el zapateado de este hermoso sol Y lo que era brisa seguimos recordando, a Rubén Darío como bailador Esta es la comparsa de la mera brisa y seguiremos juntos en cada ocasión A Rubén Darío lo recordaremos, estará por siempre en nuestro corazón A Rubén Darío lo recordaremos, estará por siempre en nuestro corazón A Rubén Darío lo recordaremos, estará por siempre en nuestro corazón A Rubén Darío lo recordaremos, estará por siempre en nuestro corazón Y lo que era brisa seguimos recordando, a Rubén Darío como bailador Es la comparsa de la mera brisa y seguiremos juntos en cada ocasión A Rubén Darío lo recordaremos, estará por siempre en nuestro corazón A Rubén Darío lo recordaremos, estará por siempre en nuestro corazón Gracias por ver el video. 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 Gracias. Saludos hasta el puerto industrial. Saludos a todos. 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 ¡Ay! ¡No hay que ser algo como cuando ya le duro a la tierra de castor! ¡Ay! ¡No hay que ser algo como cuando ya le duro a la tierra! ¡Ay! ¡No hay que ser algo como cuando ya le duro a la tierra! ¡Ay! ¡No hay que ser algo como cuando ya le duro a la tierra! ¡No hay que ser algo como cuando ya le duro a la tierra! ¡Ay! ¡No hay que ser algo! ¡Ay! ¡No hay que ser algo! ¡Ay! ¡No hay que ser algo como cuando ya le duro a la tierra! ¡Ay! 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 Gracias. 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 Gracias.